Hola Chamaquito, pues, ¿qué andas viendo por aquí? Usted, aunque no lo conozco, Chamaquito, pero igual, pues, es que me cuentas, Chamaquito. ¿Qué tienes? Oh, pues, por aquí, pues, yo me siento un poco acelerado, usted me, usted verá, pues. ¿Y te espera? Por ahí, más o menos, pues, que, oh, pues, tengo mi problemita por ahí. ¿Tengo de tomarme, hermano? He tenido malas experiencias en el amor, Chamaquito, pero igual, tú todavía no me entiendes mucho. Yo a molestarlo, a molestarlo, venía. Chamaquito, pues, dime algo, aunque lo que le quieras decir. Porque, uno me ve, traigo corto, traigo bolsón, traigo corto, pantalonado y comienzo a venga larga. Que le vengo a ver, vengo a ver si me llega a la trabajo. Oh, Chamaquito, tú vienes con intenciones de trabajar, entonces. Sí. Déjame decirte que estás muy chico, porque tú trabajes. Yo te veo así muy pequeño, pues, todavía. O qué, pobreza, tú trabajaste allí, un poco suave. ¿Y la chapea? Te alivianes con unos, con unos reales, pues. Tengo unas plantitas allí que me voy a echarles agua todos los días, Chamaquito. Tengo unas plantitas allí, unas flores, pues, porque no son los mejores. Tengo unas bolsitas allí, muy preciosas, por cierto. ¿Y los trabajos como...? Me las dejó, muchos recuerdos de que me dejó a mi esposa. Ahí está. ¿Y tú que me las cuide usted, pues, si esposas de la esposa? Pues, sí, yo las cuido, pero yo me les he cuidado un poco, porque andaba un poco desordenado. Bueno, pues, mira, pues, lo que también sucedió, pues, Chamaquito. ¿Esto no sabe lo que me sucedió aquí en el casino? Pues, sí, Chamaquito, aquí, aquí entrando más en confianza. Yo te voy a dar trabajito. ¿Cuál? Te voy a dar trabajito, porque compre agua y a tu Chamaquito. Ahí yo me regalé la plantita, oíste, todos los días, buena mañana, y a tu Chamaquito. ¿Qué es lo que es? Con eso te voy a pagar un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Ay, mira, Chamaquito, ahorita aquí, yo lo que quisiera es echarme un tapisito. Ahí está, se me chuba. Ya, me está terminando, sí. Ahí está, yo, tome algo de eso. Don Carlos. Ay, no, ¿qué le hagas? Ay, la lagurita. Ay, no quiero, no quise ver cuenta que es. Ay, no, ese pobre Don Carlos. Que le hagas todo su rumbo, lo veo. Es, guan, pobre, arriesgo, le hagas conmigo. Ay, no, qué barbaridad. Ay, esto que lo, ay, no sé ni qué hacer. Pobre Don Carlos. Ay, ay, yo diciendo que era buena persona, pero vos lo quizá es. Eso no me había contado a mí. Que se le contaba todo mal. Ay, qué voy a hacer. Pobrecito Don Carlos. Ay, no, cómo está rebocando ahí, que está todo bien. Qué barbaridad. Y se le da cuenta. No, no, le voy a contar. ¿Cómo le voy a contar yo a la lagurita? La voy a decepcionar si ya tiene buena imagen del papi. Yo también decía, mi papi. Sí, 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 sí. Es forno. Pobrecita, a ver si no. La lagurita no sabe sobre eso que está haciendo Don Carlos ahí. ¿Quién será? ¿Otra persona que está ahí? ¿Quién será? ¿Quién será? Que yo tengo tengo un otago más larga y más pronóstico quizás Bueno, como está de espalda Le veo como que todo cuadrado Le mira a mis figuras Le mira pero Pero mira Consolo que no le va a estar dando don Carlos al niño también ¿Quién? ¿Por qué? Dios guarda si está tomando también Esa criaturita No sé quién es pero es Pobrecito Lo busqué, lo busqué mi papá No aparece Y no sé qué se ha hecho mi papá Del día y noche que no llega Pero no sé qué se ha hecho Dios mío Ayúdame a encontrarlo Porque ese niño Pero ¿y a dónde se podría ir? Este mi papá Todos los días llega Él nunca se desaparece No sé por qué ahora Se ha desaparecido Ay no Ay no Es que este mi papá es loco Pero no, no creo que tenga una su... No No, no, no Pero mi papá ¿Qué se podría hacer? Este mi papá hombre Porque ya lo busqué Porque ya lo busqué por todo, ¿no? Por todos los terrenos Y nada que aparece Porque Dios mío Para saber qué se ha hecho ¡Papá! ¡No anda por aquí! Ay Dios mío ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Papá! Ay pero... Ay pero... ¿Cómo que...? ¿Aquí no creo que ande? Pero ¿cómo que se ha desaparecido? Y... Ni siquiera me había dicho que iba a salir o algo Y él siempre me dice cuando sale Porque... ¡Papá! ¡No anda por aquí! ¡Papá! Este es mi papá Porque Dios mío Ay... ¡Papá! ¡Papá Carlos! Ay Dios mío Pero... ¿Qué se habrá hecho si... No llegó a dormir y este es mi papá No tiene esa maña de andarse quedando por otros lugares? Ay... ¡Papá! ¿Por qué Dios mío? Ay... Ya lo busqué pero... No creo que... Bueno porque ya en la casa ya lo busqué y... ¡Nada! Es que este es mi papá no sabe perderse No sé, no sé... Esos corvos no cortas No le habían pegado como macho ¿Ven? Y que cayó... Bien la... Ay... No le habían pegado bien la vegañada que les tomó el capo aquel día Y que no sabía traer córvulo y traje y hasta encima ¡Navaja! Sí... Los hombres siempre andan lima y... Colima Ya... Las esperadas son una navajita Y la colima Pero los con... Verdaderos hombres siempre andan su lima para seguir afilando ¿Y dónde anda agua para tomar? Yo ya la tengo en mi agua Yo ya la tengo también Yo ya la tengo también No, era mi pichinga esa Averiguémoslo entonces, pa' Me imagino... ¿Quién, pues? No, 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 mamá Nada más vamos a picar esa leña porque... La cantidad pasó... Y se le quedó viendo... Como si... ¿Y Don Varela? Sí, Don Carlito como si esa rama le incomodo verla ahí, pues Y yo siento que nosotros tenemos que andar faldeándolo A ver qué es algo que no le gustó, y pa' ¿Sabes? La que esa esclava le ocurrió una gran idea Ese palo... Ay, por fin... Ese palo... Ese palo... Lo podemos cortar... Podemos hacer una tocha de puya o una lanza Y se las grabamos a casalitos Andamos corvo... Le podemos quitar lo que nosotros queramos Pero si yo no sé qué es lo que le pasa Desde el carrito hasta el siguiente está agotando ya pa' ¿No? ¿Ya ha visto un colmillo de... Matarlo como que lleve a puro con una gran estaca en el corazón? Yo no le estoy diciendo que lo vamos a... Lo... Lo vamos a tener ahí... Eso no... No le vamos a tener... Ah, solo lo vamos a tener... Lo vamos a amenazar... ¡CAT! 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 Él nos está dando trabajo... Miren... Podemos darle... Un poco... Miren... Inspirar el aire fresco en los terrenos de... De... Y para que no respiramos ya... En esa... En esa plaga... En esa plaga ya... Sí... 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 Porque vamos a quitar la rama... Sí... No le vayas a doblar esa colima... Sí... Porque vamos a quitar la rama... Sí... Porque vamos a quitar la rama... Que nosotros paseamos en los terrenos dentro... No solo con la boca abierta... Ay... Ajá... 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 La va a quitar... Sí... 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 Ya que está diciendo de picarle leña... Sí... Vendrá... Él ya tiene que tenerlo... ¿Quién es? Tiene que tenerlo... Vamos a quitarle... Nos vamos a ir a tomarle una sopa... Nos vamos a llevarle hasta leña... Para que lo cuesta... No... 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 No le van a caer la rama... No... 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 Sería bueno... Porque avive... Y no... Qué majo... Esa idea... No... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, está despejado.